Rodrigo Cuba y Melisa Paredes la rompen la escuela de baile del activador y ella le dedica tiernas palabras a su padre. Rodrigo Gato Cuba y Melisa Paredes trajeron al mundo a esta linda niña de nombre mía, quien viene sorprendiendo en las redes sociales de su padre, pues esta vez fue la clausura de la academia de baile de Antonia Aranda y Melisa Paredes y mía fue la que más delumbró entre todas las otras niñas. Ella realizó diferentes coreografías en esta clausura, orgulleciendo a sus padres y en especial al futbolista, quien estuvo acompañado de su madre, viendo esta presentación. E incluso su hija le dedicó estas tiernas palabras frente a Melisa Paredes. Es evidente que la bebé es más pegada a su padre. Gracias papi y abu por hacer mi sueño realidad y estar aquí. Rodrigo Cuba muestra las travesuras de su hija mía y Aiza mientras las deja sola en casa. Rodrigo Cuba disfruta de ser padre de dos mujercitas. Y siempre que puede, coloca mediante sus historias de Instagram sus recientes apresuras, pues ambas llevan seis años de edad. Sin embargo, Aiza no deja de sorprender a sus padres. Esta vez Rodrigo Gato Cuba compartió esta fotografía, donde se puede observar que la menor estaba sacando piedras de un adorno y tirándolas al piso. Otra travesurita escribió Rodrigo, pero eso no es todo, sino que también su hija con Melisa Paredes hace de las suyas y cuando menos se lo espera, le agarra el celular y se empieza a grabar. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.